Están en huelga los docentes de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Todo el campo se resiente cuando la Molina entra en huelga. Y bueno, temen que puedan perder el semestre. A ese extremo está llegando la huelga. Bueno, pues, resulta que no es solo la Molina. Hay 52 universidades nacionales en la misma situación. Ahí está San Marcos, ahí está San Agustín de Arequipa, ahí está San Antonio Abad del Cusco, ahí está la Universidad Nacional de Piura. Están todas, son 52 de costa, tierra y selva, universidades nacionales en huelga. Desde el campo, con Fernando Sillonis. Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo. Jueves, que además es un día especial, juega la selección y todos queremos que ganen. Te escuchamos en nuestra columna de hoy. Adelante, por favor. Un abrazo fuerte, Manuel. Precisamente desde el campo me llegó la noticia, concretamente a través de un amigo agricultor, cuya hija estudia, es estudiante de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Y resulta que la chica, desde hace tres semanas, no puede estudiar porque están en huelga. Están en huelga los docentes de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Todo el campo se resiente cuando la Molina entra en huelga. Y, bueno, temen que puedan perder el semestre. A ese extremo está llegando la huelga. Bueno, pues, resulta que no es solo la Molina. Hay 52 universidades nacionales en la misma situación. Ahí está San Marcos, ahí está San Agustín de Arequipa, ahí está San Antonio Abad del Cusco, ahí está la Universidad Nacional de Piura. Están todas, San Marcos, 52 de Costa, Tierra y Selva, universidades nacionales en huelga. ¿Habrán escuchado algo del gobierno? Pues yo nada, la verdad que nada. El gobierno, bien, gracias. Ni una palabra al respecto. Peor aún, ni una acción. Ni una acción para contrarrestar, para solucionar el problema. La verdad que nada de nada. Y el tema, indagando, es por supuesto presupuestal. Y básicamente remunerativo. Y la verdad, la verdad, los docentes universitarios ganan muy mal. Ganan pésimo. Están pésimamente mal remunerados. A pesar de que el presupuesto público sube y sube cada año. Pero realmente está pésimamente mal asignado. Hay mucha burocracia parasitaria que no sirve para nada, que se chupa todos los recursos públicos. Hay mucha consultoría inútil. Hay muchos viajes como los que estamos viendo el día de hoy con las propias presidentas que viaja a Alemania y a Italia, la verdad, para tomarse fotos. Y por supuesto, mucha coima, mucha corrupción. Pero muy poco para la educación, ¿no? Para las remuneraciones de los maestros, tanto escolares como universitarios, no se oye padre. Manuel, yo me eduqué en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, una maravilla de universidad estatal, pero en los años 70s, así de viejo soy. Y bueno, en ese entonces, en los 70s, y también mi generación vivió los 80s, fueron dos décadas perdidas, así le llaman algunos analistas. Nosotros sí vivimos el terrorismo en carne propia, sí vivimos la hiperinflación, sí vivimos el desempleo, la pobreza extrema, el caos y las huelgas. A lo que quiero llegar, Manuel, es que estoy viendo a mi país regresando, regresionando, como se diría en estadística, hacia aquellos haciagos años 70 y 80. Dios nos libre, pero veo que estamos retrocediendo, y quería nomás comentar esa gran preocupación que siento de solo pensar que podríamos volver a los terribles años 70 y 80. Dios nos libre, Manuel. Gracias, Fernando. Es verdad, no solamente es que el gobierno no le ha dado ninguna importancia a este tema, sino que ni siquiera entra en agenda pública. Están las universidades paradas, con el riesgo, y ese es un detalle que, por supuesto, tampoco debería justificarse. O sea, el derecho a la expresión, el derecho a la protesta, el derecho al disentir, el derecho a expresarse, lo que quieras de los docentes, y es absolutamente válido. Además, como lo acaba de decir Fernando, su condición laboral y otra cosa más, está en un nivel cada vez más paupérrimo, pero no pueden llegar al extremo de afectar a estudiantes. Eso no deberíamos permitir. Los primeros deberían defender eso, los que defienden la educación pública son los docentes. Y defender la educación pública es hacer que no se pierda un ciclo académico o un semestre. Pero eso no está en agenda, eso no está en debate. Está a punto de perderse en muchísimas universidades. El semestre académico, el ciclo académico, pero no es noticia. No es información ni tema de debate. Lo acaba de poner, por supuesto, Fernando Sillones en éxito.